Entonces la teología propia se llama así porque va a hablar propiamente de Dios. Recuerden que la expresión pues teología significa básicamente el estudio de Dios. Pero en el estudio de Dios tenemos varias temáticas. Una de ellas, por ejemplo, es la Biblia, la que ya hablamos en la primera parte. Y otros pueden ser el Espíritu Santo, la Iglesia, la salvación, etcétera, etcétera. Pero entre todas esas temáticas tenemos propiamente el estudio de la persona de Dios. Y por eso se le llama teología propia. Aunque de repente otros autores lo van a llamar de manera diferente, pero esto es lo más común. Vamos a partir de la existencia de Dios, luego la incomprensibilidad de Dios, también nombres para Dios, luego naturaleza de Dios y finalmente los atributos de Dios. Si se dan cuenta solo es un breve resumen de todo lo que involucra la doctrina de la teología propia, la doctrina de Dios. Comenzamos entonces con la existencia de Dios, hermanos. Dios es la fuente de todo. Todos dependemos de la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios entonces es negarnos a nosotros mismos, ¿no? Como criaturas, lo cual ya como veremos después va a ser también absurdo pensar que simplemente hemos existido siempre o que de alguna manera hemos ido evolucionando. No, ya según las características y las propiedades que tenemos nos damos cuenta de que nosotros somos criaturas, ¿ok? Vamos a ver las evidencias de la existencia de Dios. En primer lugar, la Biblia lo revela. Génesis 1.1 resalta en primer lugar la creación de Dios. Pero si te das cuenta, de manera implícita nos habla de la existencia de Dios. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos va a hablar de su obra. Implícitamente nos habla de su existencia. Pero no quiere probar la existencia de Dios. La Biblia, es más, no prueba nunca la existencia de Dios. No es un libro que se ha hecho para probar la existencia de Dios. La Biblia da por hecho que Dios existe, ¿no? Entonces no lo demuestra, simplemente lo afirma. La Biblia revela la existencia de Dios. Bueno, entonces debemos, hermanos, hacer caso a la revelación que la Biblia dice de Dios. No para probar, sino más bien para ver qué hizo Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios. Así que la Biblia lo revela, por lo tanto, es por eso importante la primera doctrina que vimos acerca de la Biblia. ¿Por qué? Primero hay que demostrar, obviamente, que la Biblia es la palabra de Dios. Y hemos visto algunas grandes evidencias de eso. Así que si la Biblia es palabra de Dios, obviamente el mensaje de la Biblia es verdadero. Y entonces, ¿qué revela la Biblia? La Biblia revela a Dios. Ah, entonces la Biblia es la evidencia de la existencia de Dios. Todas las maravillas que hemos visto de la Biblia están revelando a Dios. En segundo lugar, la razón lo enseña. Por ejemplo, la ley de la causa y el efecto. En el curso de teología bíblica vamos a ver, por ejemplo, varios argumentos a favor de la existencia de Dios. Uno de esos argumentos, por ejemplo, es el argumento cosmológico. Donde vamos a ver que todo lo que vemos en el universo obedece a una causa. El principio de la causa y el efecto. Requiere que detrás de cada efecto haya una causa. Por ejemplo, los científicos han demostrado que el universo está en constante expansión. No, expansión. Así que, si el universo está en expansión, ¿qué significa eso? Que tuvo un punto de inicio. Tuvo un punto donde comenzó. Muy bien. Y la Biblia revela quién es el autor de ese comienzo del universo. El mundo, entonces, es el efecto. ¿Y cuál sería la causa? Díganme ustedes, ¿cuál sería la causa? ¿La casualidad hizo el mundo y el universo? No, nosotros no creemos en la casualidad. Nosotros creemos en la causalidad. Son dos temas diferentes. ¿Ya? ¿Qué significa la casualidad? Que todo simplemente sucedió porque sí. No, por el azar, porque sucedió así, sin causa alguna. ¿Pero qué significa la causalidad? Que todo existe por una causa. Por una causa. Así que, ¿quién o cuál sería el efecto? El efecto es el mundo. ¿Y cuál sería la causa? La causa sería Dios. Dios. Hay una mente maestra detrás de todo el universo. Hebreos, capítulo 3, verso 4, dice. Porque toda cosa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Cuando vemos una casa, nosotros no podemos concluir. Y nadie creo que se atrevería a decir. Oye, mira cómo esta casa llegó simplemente a existir. ¿Cómo simplemente de la nada se creó? Simplemente ya está. O sea, no, cuando tú ves una casa, ¿qué piensas? Alguien la hizo. ¿Sí o no? Alguien hizo. Entonces, nosotros sabemos diferenciar, porque tenemos razonamiento y Dios ha puesto eso en nosotros. Sabemos diferenciar entre las cosas que son producidas de manera natural y las cosas que tienen que tener una intervención de algún ser inteligente. Sabemos diferenciar, ¿no? O sea, cuando tú ves ahí un cerro sin forma y nada, no dices, pues, oye, esto lo ha creado alguien, ¿no? Simplemente dices, ah, bueno, esa es parte de la naturaleza. Pero, cuando tú ves algo con diseño, tú dices, oye, esto lo ha tenido que crear alguien. Ahora, qué interesante porque los científicos han estudiado el mundo a un nivel en la que ellos pueden apreciar un diseño. Mientras alguien practica buena ciencia y se hace un buen científico, él encuentra la evidencia de un creador. ¿Por qué? Porque sabe diferenciar cuando algo es simplemente natural, sin causa, a cuando algo ha sido diseñado. Entonces, cuando examina las cosas bien a nivel científico, se dan cuenta de que, oye, tenemos un diseño. Tenemos lo que ahora se llama un diseño inteligente, ¿no? Entonces, la razón lo enseña y esto nos lleva a lo siguiente. La inteligencia suprema lo indica. La inteligencia suprema lo indica. Cuando vemos una gran casa, sabemos que hubo un sabio arquitecto. Cuando oímos una melodía muy bonita, sabemos que hubo un compositor. Cuando vemos esta tierra, sabemos que hubo un creador, ¿no? Y bueno, mira, algunos dicen que la Tierra pesa aproximadamente 6.570.5 toneladas métricas. Sus dimensiones son 12.800 kilómetros de diámetro y 40.225 kilómetros de circunferencia. Con todo y eso, la Tierra tiene más seguridad en su movimiento que el más fino y delicado reloj. La Tierra viaja, ¡guau! Mira, 480.691.000 kilómetros al dar la vuelta al Sol. Y sin embargo, el tiempo que dura cada viaje no varía ni un segundo. Si tan solo variara medio segundo, sería una noticia científica sensacional, ¿no? Entonces, la Tierra, hermanos, al ver su composición, sus características, su diseño, ¿no? Podemos ver, obviamente, la mano de un diseñador. O sea, vemos una inteligencia suprema detrás de eso, ¿no? Por supuesto, no tenemos suficiente tiempo para ver todas las evidencias, ¿no? Todos los descubrimientos solamente lo estamos mencionando por hacer este resumen. La inteligencia suprema lo indica. Ahora, este argumento del diseño inteligente no solamente están científicos religiosos involucrados, ¿no? O sea, los que creen en Dios. Porque, por ejemplo, hay otros científicos que creen en un diseño inteligente, pero que no lo adjudican a Dios, sino lo adjudican a otros seres extraterrestres, ¿no? Entonces, la teoría del diseño inteligente no solamente es aceptada o usada por creyentes cristianos, ¿no? Sino también por los que creen en otro tipo de seres inteligentes. Pero no se quita el hecho de que la Tierra, entonces, tiene un diseño inteligente. No solamente la Tierra, sino también los seres que habitan la Tierra. Se ve que tienen un diseño inteligente, ¿no? Lo siguiente, la naturaleza lo prueba. El salmista declaró, en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo, en Romanos 1.20, también expresó, No, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, en un solo verso podemos apreciar ahí varios atributos de Dios. Por ejemplo, las cosas invisibles de él. ¿Qué nos habla de esto? Dios es el espíritu de Dios. Dios en su naturaleza es invisible, es espíritu. Luego dice, su eterno. Ah, Dios es eterno. Dios está fuera del tiempo. Dios más bien crea el tiempo. El tiempo no le afecta. Decir que Dios es eterno no quiere decir que Dios tiene una edad de millones, de millones de años, de años y años infinitos, no, sino que él no es reducido ni obstaculizado en alguna manera por el tiempo. O sea, Dios habita en un espacio donde no existe el tiempo, así de siempre, ¿no? Porque eternidad significa sin tiempo. No solamente eso, dice poder. Nos habla de que él es todopoderoso, ¿no? Su poder, porque las cosas fueron creadas con poder, con capacidad. Entonces, Dios tiene todo el poder. Imagínate cuán grande es su poder y por eso que él creó el universo así tan inmenso, para entender cuán grande es su poder. Y luego también su deidad, ¿no? Su majestuosidad, su divinidad. Luego dice, se hacen claramente visibles desde la creación. Ahí está el atributo de creador. Solo Dios puede crear, ¿ya? La creación is nilo quiere decir que Dios crea de la nada. De la nada. Ningún otro ser es capaz de crear. El ser humano, los ángeles o Satanás, no crean. No crean. Nosotros solamente transformamos lo que ya está creado. Pero Dios crea algo de la nada. Él dice, llama a las cosas que no son como si fuese, ¿no? Entonces, había nada. Él dijo y entonces fue hecho. Vino a existencia todo lo que hay. Ahora, esto, amados hermanos, es por un proceso creativo no evolutivo. Ya, la Biblia declara que Dios con su palabra ha creado todas las cosas. Entonces, no es cierto lo que dice la evolución. Que las cosas fueron como que evolucionando gradualmente en el paso de millones y millones de años. Tal cosa no es consistente con lo que la Biblia declara de Dios. Éxodo 20.11 dice que en seis días creó Dios los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y así se declara en la Biblia hasta el final del libro de Apocalipsis. Dios crea absolutamente todo con el poder de su palabra. Ya, entonces no hay procesos evolutivos. Y bueno, cuando uno hace ciencia, si te das cuenta, la verdadera ciencia nos lleva al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera cierta la teoría de la evolución, de que los animales o los seres fueron evolucionando de un ser, de una especie a otra especie, obviamente hay especies en proceso de cambio, ¿no? En proceso de cambio. Entonces, deben haber millones y millones de restos fósiles de esas especies mutando, cambiando o evolucionando a otra especie. Pero, ¿hay eso en los descubrimientos científicos? No lo hay. No existe. A eso se llama justamente el eslabón perdido, ¿no? Si el científico evolucionista piensa que un delfín se volvió un dinosaurio, entonces tiene que haber un, por así decirlo, un ser que sea mitad delfín, mitad dinosaurio. Pues no hay, no existe. No existe ese ser en proceso de evolución. Han excavado por todo el mundo y no han encontrado jamás este tipo de seres en evolución. Eso se llama entonces el eslabón perdido, ¿no? Su teoría, por eso hasta el día de hoy, no se puede comprobar. Por lo tanto, sigue siendo teoría. Es interesante que la gente que dice no cree en Dios, no, la evolución se ha probado, dicen ellos, ¿no? Se ha probado. Y cuando alguien te diga sí, tú no tengas miedo. A ver, dame la prueba. A ver, dame la evidencia, dime en qué año, qué científico, dónde está. Si se hubiese probado la evolución, todos seríamos evolucionistas, pues, además. No se ha probado. Sigue siendo una teoría nada más. Ahora, hay lamentablemente pastores y maestros que, por ignorancia, han aceptado la evolución como parte de la obra creativa de Dios. Entonces dicen, ya, también creemos que Dios ha creado todo, pero usó la evolución para crear todo. Dios, en millones de millones de años, ha ido creando todo. O, como algunos dicen, Dios dio el proceso inicial, la primera célula, y de ahí dejó que todo vaya evolucionando en millones y millones de años. Tal cosa no podría ser cierta. ¿Por qué? Simple, ¿no? Bueno, si vamos a Romanos 5.12, en nuestras Biblias, nos daremos cuenta que la Biblia afirma que la muerte entró al mundo por un hombre. La muerte entró al mundo por el hombre. Entonces, ¿qué fue primero, la muerte o el hombre? El hombre, porque por el medio del hombre entró la muerte. ¿Pero qué dice la evolución? Que primero existieron las especies y luego tuvieron que morir especies para que evolucione a otra especie, luego tuvo que morir y morir y morir, y así millones de especies tuvieron que morir hasta que evolucionara el hombre. O sea, para el evolucionista, primero es la muerte y después el hombre. ¿Ves cómo contradice la evolución a la Biblia? Entonces, Dios no usó la evolución para crear ni al hombre ni a nada de lo que hay en este mundo. Dios creó todo con el poder de su palabra. Y además, en la gramática de los textos originales, la forma en la que se habla de la creación de Dios es una creación inmediata. Hebreos 11 habla de eso también, que por el poder de su palabra, Dios habló. Como David lo dijo, él dijo y fue hecho. Así de simple, es la creación de Dios. Bien, luego, la intuición lo requiere. El hombre reconoce intuitivamente a un ser supremo y desea adorarlo. Esto ocurre en la mayoría de las tribus paganas. Pablo notó que esto era una realidad entre los idólatras de Atenas, por ejemplo, en Hechos 17, 23. Hechos 17, 23. ¿Dónde obtuvo el hombre este conocimiento? Y este concepto de un ser divino, los animales no lo tienen. El hecho de que el hombre sea el único religioso de entre toda la creación, es prueba de que ese conocimiento fue puesto en el poder de su diseñado. Si tú llevaras a unos hombres a una isla remota, y ahí los dejaras por largos años, luego volverías, te das cuenta que ellos estuvieran adorando. ¿Quién le enseña? Simplemente está en su intuición, está en su conciencia, en su razonamiento. El hombre va a adorar siempre a la divinidad, porque Dios ha puesto ese testimonio en el mismo hombre. Entonces, la intuición lo requiere. El hombre siempre se ha inclinado a adorar, de alguna manera. Siempre se ha inclinado a adorar, ¿no? Y los ateos no son capaces de probar esto. ¿Por qué? El hombre se siente siempre inclinado a adorar, de alguna manera. Así que por este campo de la intuición, también lo tenemos, si bien es cierto, no la prueba, porque nadie puede probar la existencia de Dios. Si se pudiera probar la existencia de Dios, no habría ateos, pues todos creerían en Dios, ¿no? Entonces, no se puede probar, pero se tienen evidencias. Es como el ateo. El ateo, tú le dices, por ejemplo, él te habla del multiverso. Tú le dices, a ver, pruébame el multiverso. No, no podemos probarlo. Solamente tenemos que, ¿no? Tenemos por ahí hipótesis. Tenemos observación. Y puede que en el paso del tiempo, a medida que sigamos desarrollándolo, si nuestra tecnología avance, algún día podamos probar la existencia del multiverso, ¿no? Igual, pues, ¿están actuando con fe o no? Están actuando con fe. Nosotros también decimos, ¿no? No te puedo probar a Dios. Pero al paso que damos, pues muy pronto vas a conocer a Dios, ¿eh? A los pasos que damos, un día tú vas a estar convencido de la existencia de Dios, ¿no? Así que es fe contra fe. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la fe nuestra es una fe más plausible, más acorde con la observación del mundo y del cosmos. Mientras que la fe de ellos es más fantasiosa, ¿ya? Y no lo dicen solo los cristianos, lo dicen científicos no cristianos, que ya han desbaratado por completo la teoría de la evolución, ¿ya? No tenemos mucho tiempo para hablar de esto. Sería muy bueno, entonces, matricularse en las clases para ya entrar en los detalles, donde vamos a ver la teología propia, donde vamos a ver apologética, por ejemplo, donde vamos a ver todos esos detalles, ¿no? Lastimosamente aquí no nos alcanza mucho el tiempo. Pasamos entonces a ver algo aquí interesante. La preexistencia de Dios, ¿ya? La preexistencia de Dios. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere la preexistencia de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Son cinco cosas que vamos a ver ahí. Cinco cosas de la preexistencia de Dios, ¿ya? Primero, todo efecto debe tener una causa. Todo efecto debe tener una causa. Esto como resumen a lo que hemos visto ya. Todo efecto debe tener una causa. Acá está. Bien. Esto es cierto por definición, pero Dios no es un efecto. Él no tiene principio y por lo tanto no tiene ninguna causa precedente. Él es eterno. Él siempre ha sido o es. Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Entonces, Él es autoexistente. Y cuando decimos que Él es preexistente, nos referimos que Él existe antes que todas las cosas. ¿Ya? La Biblia lo declara así. ¿No? En Colosiones 1, el apóstol Pablo dijo, Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no solamente es el Creador y es el que existe antes que todas las cosas, sino que es el que sostiene todas las cosas. Y la Biblia dice que lo sostiene con la palabra de su poder. Interesante. Entonces, tengamos cuidado porque algunos te van a querer preguntar, a ver, si Dios nos creó, ¿quién creó a Dios? ¿Has visto la pregunta, no? Eso es un silogismo. Es un silogismo. Y es una trampa filosófica para intentar desbaratar la existencia de Dios. Si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? A ver, igual, tú tienes que responderle usando su propia filosofía. Si Dios tuvo un Creador, entonces ese Creador también tendría otro Creador. Y a su vez también tendría otro Creador. Y a su vez, otro Creador. Y así retrocederíamos infinitamente al pasado. ¿Y cuándo llegaríamos al Creador de todo? Nunca, sí o no. Eso matemáticamente es un absurdo. Es un absurdo, ¿no? Entonces no se puede retroceder hasta el pasado porque siempre va a haber un Creador creando al que creó. Y así. Un Creador creando al que creó. O sea, necesariamente hasta ellos tendrían que detenerse un momento y decir, este es el punto inicial. Este es el punto que dio origen a todo lo demás. Entonces, Dios es un ser autoexistente. Necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no, Él tendría que necesitar de un Creador y así infinitamente. Así que, por sucesivamente tiene que haber un ser que no necesite ser creado. Y que ese ser sea el autor más bien de todo el universo creado. Ese ser, esa fuente es Dios. Ahora, algunos dirán, pero ¿por qué necesariamente tiene que ser un ser? ¿No podría ser una fuerza simplemente? Hay quienes creen en Dios como una fuerza. ¿Ya? Así como en Star Wars, ¿no? La fuerza te acompaña. No piensan que es una fuerza nada más, ¿no? Un poder, una esencia. Pero no, porque ya hemos visto que observando el universo, el universo tiene un diseño inteligente. Entonces, una fuerza no podría crear algo con diseño inteligente. Por ejemplo, ¿no? Pones aquí, qué sé yo, una bomba, un balón de gas y lo haces explotar. ¿Saldá de ahí una obra de arco? ¿No? ¿Saldá de ahí algún diseño, un complejo, un ser? No, pues la explosión siempre causa desorden. Pero en cambio, cuando vemos la creación de Dios, todo tiene orden. Todo tiene orden. Eso se llama el ajuste fino del universo, ¿no? Tiene orden, tiene precisión, tiene estética, tiene funcionalidad, tiene diseño. ¿Ve? Entonces, no podría ser simplemente una explosión, como algunos piensan, una fuerza, ¿no? Sino es un ser inteligente y todopoderoso que no necesita de ser creado. Entonces, ese es Dios. No es, Dios no es el efecto. Dios es la causa. O sea, número dos. Número dos. Entonces, Dios no es un efecto. Dios no tiene, no tiene causa. O sea, Dios más bien es la causa de todo. Tres. La autocreación es un concepto irracional. ¿Por qué? Porque sea imposible, por definición, perdón, que una criatura sea preexistente no significa que sea imposible que el creador sea preexistente. Por ejemplo, nosotros como criaturas, por supuesto, no podemos crearnos a nosotros mismos. La autocreación, perdón, es un concepto irracional, ¿no? Pero Dios, a diferencia de nosotros, puede ser preexistente. En realidad, esto constituye la esencia misma de la diferencia entre el creador y la creación o las criaturas, pues. ¿Ya? Porque en el momento que tú preguntas, ¿no? ¿Quién creó a Dios? En ese momento tú estás poniendo a Dios en el plano de las criaturas. No podía ser. Con solo decir Dios, ya se sobreentiende de que no es creado. Tiene que ser eterno. Y más bien, Él es el creador, no la criatura. ¿No? Entonces, la autocreación es un concepto irracional para las criaturas, pero no es un concepto irracional para el creador. ¿Ya? Cuatro. La preexistencia es un concepto racional. Si lo miramos desde el marco del creador. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ¿no? Si Él necesitara de existencia, retrocederíamos en el tiempo buscando a creadores y creadores infinitamente. Lo cual sería un absurdo y forzosamente llegaríamos a un punto inicial el cual no haya sido parte de la creación. Y creemos que ese punto obviamente es Dios. Así que la preexistencia es un concepto racional. Y número cinco. La preexistencia es racionalmente necesaria. ¿Ya? La preexistencia es racionalmente necesaria. La noción de que algo sea preexistente no es solo racionalmente posible, es racionalmente necesaria. Nuevamente. La razón exige que si algo es, entonces debe haber algo que contenga dentro de sí mismo la capacidad de ser. De lo contrario, no habría nada. Si no hubiese algo que existiera en sí mismo, nada podría existir. ¿Por qué? Porque hay un principio científico que dice que de la nada, nada sale. Aunque hoy los ateos se están volviendo más locos, ¿no? Porque ahora están queriendo sustentar que de la nada ha salido todo. ¿Pero cómo? ¿Qué hay en la nada? Nada. Entonces, ¿cómo de la nada va a existir todo? Sería absurdo, pero hay ateos que están tratando de demostrar. Y mira, escuché una vez a un ateo decir, no, es que en la nada sucedió que había una nube. Y en esa nube de gases hubo una combustión y esa combustión dio lugar a una explosión y esa explosión dio lugar a la materia. Y yo digo, pero si es nada, ¿cómo puede haber una nube? Y además, para que esa nube de gases genere una explosión, tiene que haber combustión. Y por lo tanto, para que haya combustión, tiene que haber un agente combustible. ¿Sí o no? Algo que lo inflame, que lo lleve a explosionar. Entonces, ya no sería nada, pues. Ya no sería nada. Ahí está encontrando él varias cosas en la nada. No, pues sería absurdo, ¿no? Si es nada, no hay absolutamente nada. Y sabemos que de la nada no podría salir nada. Forzosamente, entonces, tenemos que pensar en alguien que existe en sí mismo. Sin necesidad de ser creado o ser consecuencia de algún efecto, ¿no? De algún tipo de explosión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona es Dios, ¿ya? Muy bien. Y con eso simplemente hacemos un resumen de lo que es la existencia de Dios, que puede ser evidenciada no solo por el testimonio bíblico, sino por el testimonio también externo a la Biblia, como el campo científico. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la incomprensibilidad de Dios. Incomprensibilidad de Dios. Entonces, Dios existe. Las evidencias, pues, lo reclaman así. Pero, sin embargo, tenemos que acotar las siguientes cositas. Ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente. Existe una barrera infranqueable que impide un entendimiento completo y exhaustivo de Dios. Somos seres finitos. Dios es un ser infinito. ¿Ok? Nosotros somos seres finitos. Es decir, que estamos limitados por nuestra propia incapacidad. Pero Dios es un ser infinito. Porque las cosas que nos limitan a nosotros no limitan a Dios. La infinidad es un tema que vamos a desarrollar ampliamente en el curso de teología propia. Entonces, lo finito no puede aprender, o sea, contener a lo infinito. No hay nada que resulte más obvio que esto. Que un objeto infinito no puede ser introducido dentro de un espacio finito. Claro, pues, espacio es finito. ¿Cómo vas a poner ahí algo infinito? No se puede, ¿no? Bueno, ponemos ahí una figura en la diapositiva. Donde vamos a ver esto. ¿No? En primer lugar, lo que revela la Biblia en Deutronomio 29.29. ¿Qué dice ahí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Así que tenemos dos aspectos ahí. El aspecto secreto de Dios y el aspecto revelado de Dios. ¿Por qué conocemos hoy a Dios? ¿Por qué sabemos cosas de Dios? ¿Cómo es Él que hace? ¿Cuál es su voluntad? Porque Dios ha revelado eso. Si Dios nunca se hubiera revelado, ¿sabríamos eso? No. Ahora, es absurdo, por ejemplo, la creencia de los deístas. Con D de dado. ¿Qué creen los deístas? Creen que existe Dios, pero que Dios nunca se ha revelado. O sea, es desconocido. Nos creó y se fue. Nos abandonó. Entonces, lo desconocen por completo. Yo no sé qué tipo de Dios adorarán ellos, ¿no? Un Dios que no saben ni cómo será, ni qué piensan, ni cuál es su voluntad. Entonces, es absurdo, pero hay seres humanos que creen así. Piensan que Dios es simplemente una fuerza que nos creó y se fue, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia sabemos que Dios ha revelado, pero sin embargo, mira, ese círculo representa todo lo que sería de Dios. La parte oscura es la parte secreta, es decir, lo que Dios no nos ha revelado. La parte clara es la parte que Dios sí nos ha revelado y que está contenido en la Biblia. De manera que la Biblia no nos revela todo de Dios. Escuchen bien, ¿no? La Biblia no nos revela todo de Dios. Por lo tanto, la Biblia será una revelación completa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Mira, la Biblia no revela todo de Dios, así que ¿será una revelación completa? No, pues hermanos, ¿por qué tienen miedo de decir? No, la Biblia no es una revelación completa. La Biblia es una revelación incompleta. Es una revelación finita de un Dios infinito. Dios es infinito, pero la Biblia es finita. Porque nos ha revelado sólo lo que Dios quiso revelar. No nos ha revelado todo lo que es de Dios. Así que por eso la Biblia es revelación incompleta. No está completa. Ahora, es completa en razón de todo lo que Dios nos ha querido revelar. Eso sí. O sea, Dios dijo, esto de mí, esto de mí, lo voy a revelar al ser humano. Y eso está en la Biblia. Así que la Biblia tiene todo lo que Dios nos ha querido revelar. Pero no tiene todo lo que hay que revelar de Dios. Hay muchas cosas que han quedado en secreto. Dios no ha revelado. ¿Sí me vas a entender? Espero que sí. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Lo secreto es el aspecto de que no se ha revelado. Y lo revelado es lo que Dios ya dio a conocer en su palabra. Luego pasamos al siguiente cuadro. Mira, lo finito y lo infinito. Lo correcto es que lo finito no puede contener a lo infinito. Más bien, lo infinito contiene a lo finito. Por eso es que nosotros tenemos tantos problemas, hermanos, en conocer y entender a Dios. Porque nosotros pertenecemos a lo finito. Y Dios pertenece a lo infinito. Entonces, ¿cómo podríamos contener a Dios, que es lo infinito, dentro de lo finito? No se puede. Más bien, en lo infinito, que es Dios, estamos contenidos nosotros. Por eso Dios nos conoce todo a nosotros. Es cudriña a un lo profundo de nosotros, ¿no? Él lo conoce absolutamente todo. Pero nosotros no conocemos todo de Dios. No se puede. Y a eso nos referimos con esto, ¿no? Lo finito no puede contener a lo infinito. Así que, en resumen. Hasta las verdades cristianas más sencillas contienen un profundo significado. Hasta las verdades cristianas más sencillas contienen un profundo significado. Número dos. Independientemente de lo profundo que pueda ser nuestro conocimiento teológico, siempre habrá mucho sobre la naturaleza y el carácter de Dios que seguirá siendo un misterio para nosotros. No importa a qué nivel académico llegue a usted. Si es magister, si es doctor, no. No importa. Usted no puede alcanzar a entender todo, todo lo que es de Dios. ¿Ya? Número tres. Ningún ser humano puede tener un conocimiento exhaustivo sobre Dios. Entonces, cuando hablamos de la incomprensibilidad, nos referimos a que Dios no puede llegar a ser conocido por el hombre en toda su magnitud. Número cuatro. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios no significa que no podemos llegar a conocer nada sobre Dios. Significa que nuestro conocimiento está restringido y limitado por nuestra humanidad. Es decir, que solamente podemos conocer un poco de Dios. Nada más. Y la Biblia entonces nos da ese conocimiento de Dios. Todo lo que Dios quiso revelar de sí mismo, pero no todo lo que Dios es. ¿Ya? En ese sentido, la incomprensibilidad de Dios. Podemos comprender, sí, pero solo en un aspecto limitado. Pasaje. Isaías 55, 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. Salmo 139, 1 al 18. Salmo 139, 1 al 18. Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Y Primera de Corintios 2, 6 al 16. ¿Ok? Y con esto pasamos a los nombres para Dios. Los nombres para Dios. En la Biblia, amados hermanos, no vamos a encontrar todos, todos, todos los nombres de Dios. ¿Ya? O mejor dicho, tampoco vamos a restringir todo lo que Dios es a un solo nombre. Más bien, en la Biblia vamos a encontrar muchos nombres y títulos diferentes para Dios. Muchos nombres y muchos títulos diferentes. Y vamos a verlos así, ¿ya? Primero, Jehová. Jehová quizás es el nombre más común con la que se conoce a Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Aparece 6.823 veces. 6.823 veces. El Dios de existencia propia, el Dios del pacto, como dice Génesis 2, 4. ¿No? ¡Wow! Este es el nombre especial de Dios, anótalo ahí, en su relación con el pueblo de Israel. Es el nombre de Dios especial en su relación para con el pueblo de Israel. Por eso que los pueblos en el Antiguo Testamento conocían a Dios como el Dios de Israel. Entonces, ese es el nombre con el cual Él se manifiesta a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Muy bien? Después de eso, tenemos también Elohim y Adonai. ¿Ya? Elohim y Adonai. Elohim, amados hermanos, es usado 2.570 veces en la Biblia. Y se refiere básicamente al poder y a la fuerza de Dios. Ese es el nombre con el que inicia la Biblia, en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó, dice Elohim. Ahora, algo que hay que saber aquí, que Elohim es una palabra plural. El singular sería Eloha. El singular es Elohim. Pero Elohim, amados hermanos, no significa Dios en realidad. Se le llama a Dios Elohim, pero no es su nombre. Porque no es tanto un sustantivo propio. Elohim significa más bien poderoso en plural. Porque poderoso sería Eloha. Que a veces va a parecer así en la Biblia. Pero la mayoría de veces aparece como Elohim, en plural. Esto sería poderosos. Ahora, otra cosa. Ya hemos dicho que no es su nombre propio. Más bien sería como una especie de título. Elohim no solamente se le dice a Dios. Elohim también se le llama a veces a los ángeles. Se le llama a los jueces, a los reyes de la tierra. ¿No? De muchas maneras, entonces, Elohim representa a alguien que está en eminencia. O sea, alguien que está en el poder. Por eso, cuando se hablaba de Dios, se le decía el poderoso. Elohim. ¿Ya? Y Adonai, ¿qué significa? Adonai es amo. Amo. Señor. Es Dios dueño. El Dios dueño de toda su creación. Adonai es amo. Por ejemplo, Adonai no es utilizado solamente para Dios. También para otra especie de amos. Pero se le dice a Dios en reconocimiento de que él es dueño y señor de toda la creación. ¿Ya? Malaquías 1.6, por ejemplo. Cuando él pregunta, ¿no? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy Adonai, o sea, si yo soy el amo, ¿dónde está mi temor? Interesante. El derivado en el griego para el Nuevo Testamento sería kurios. O algunos lo leen como kirios. También no hay problema. Kurios, que es señor. ¿Ya? Es la misma palabra del Antiguo Testamento en Hebreo. Adonai. Y esto tiene una implicancia doble, ¿no? Número 1. El amo tiene el derecho de exigir la obediencia. El amo tiene el derecho de exigir la obediencia. Y 2. El esclavo tiene la provisión. El esclavo tiene la provisión. Por eso muchas veces se usa en términos también de protección. Cuando se habla del Señor. ¿Ya? Muy bien. Entonces Jehová, Elohim y Adonai. Después vamos a ver unos nombres compuestos. El, el, sí, se va a combinar con otros nombres. Por lo tanto vamos a ver cuatro compuestos de su nombre. Hay dos ocasiones significativas en las que se usó este nombre en el Antiguo Testamento. Y una fue en labios del primer soberano de Jerusalén. Y la otra del primer pecador de la historia. A ver. Primero. Sería el, el ayón. ¿Ya? Hay una combinación ahí. Un nombre compuesto. Que significa el poderoso más poderoso. Porque recuerda que el, de Eloha o Elohim, tenía que ver con poder. Y cuando tú combinas el, el ayón, estás diciendo el poderoso más poderoso. ¿Mejor entender? Y se habló así del primer soberano de Jerusalén. Que es Melquiseded en Génesis 14, 17 al 20. ¿No? Y el primer pecador de la historia, Satanás, en Isaías 14, 3 y 14 también. ¿Ya? Así es como se menciona, por ejemplo, aquí, cuando se habla de Melquiseded. Cuando dice, entonces, Melquiseded, rey de Salem y sacerdote del Dios, altísimo. ¿No? Altísimo. Bien. Eso es el, el ayón. Luego también tenemos el roi. El roi. Esto es el poderoso que ve. El poderoso que ve. Recuerda que el es poder. Poderoso. Cuando se suma roi, es el poderoso que ve. Y tenemos ahí, por ejemplo, en Génesis 16. ¿No? Una zarahí iracunda y estéril había echado a su sierva embarazada y arrogante. Agar, ¿a dónde le echó? Al desierto. Cuando ya no quedaba ninguna esperanza de sobrevivir, esta muchacha egipcia y pagana fue visitada y atendida por el roi. El roi mismo, es el Dios poderoso que ve. Dice Génesis 16.13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. ¿No? Y ahí en unas versiones dice, el viviente que me ve. ¿No? Número 3. El Shaddai. El Shaddai. ¿Sí? Esto es interesante porque la raíz es el que tiene seno. El que tiene seno. Es usado 48 veces en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea Shad se usa frecuentemente para designar el seno de una madre que amamanta. Y esto, por supuesto, es de manera figurativa. No vayas a decir ahora, ah, Dios es madre. No, pues ya. Es otra cosa, ¿no? Génesis 17.1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé. Perfecto. Ahí se usó el Shaddai. Esta revelación de Dios le llegó a Abraham en un momento de mucha necesidad en su vida. ¿No? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Obviamente que el Shaddai se usa para este Dios que sustenta. Él es poderoso en el sentido que provee, que sustenta. Así que cuando estamos en necesidad, también, hermanos, tenemos que pensar en nuestro el Shaddai. ¿Ya? Esto Dios poderoso que nos sustenta. En el Salmo 91.1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está. Luego, el Olán. El Olán. Esto es el Dios eterno. Isaías 40.1 generalmente se considera uno de los más grandes capítulos del Antiguo Testamento. El profeta empieza prediciendo tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Después, contrasta el impresionante poder del verdadero Dios con la miserable impotencia de todos los ídolos. Pero al Israel carnal le costaba aceptarlo. Preguntándose, ¿cómo podrían suceder estos maravillosos acontecimientos para disipar sus dudas? Isaías declara. Isaías 40.28.31 que dice, No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el Dios, el Olán, es Jehová el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Ningunas. Los muchachos se fatian y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que los que están durmiendo en el culto, clamen al Olán, ¿no? Recibirán fuerzas, fuerzas para el cansado. Muy bien. Bueno, y de esa manera concluimos. Por supuesto, no es todo cuanto. Podríamos que al perder el nombre de Dios no nos va a alcanzar de aquí ni la semana. Así que inscríbete al curso por eso. Ya, ahí vamos a ver más el detalle de todos los nombres de Dios, ¿no? Pasamos al número cuatro. Naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Y en primer lugar, amados hermanos, tendríamos que pensar que Dios es espíritu, ¿ya? Dios es espíritu. Es decir, que Dios no es un ser material. Dios es un ser espiritual. Al ser espíritu, por supuesto, Dios es invisible. ¿Ya? Dios es invisible y su esencia es una esencia de luz. Entonces, a Dios no le podemos contemplar de una manera terrenal, con otros sentidos sensoriales, humanos o terrenales. Dios es un ser espiritual. Por eso, la comunión con Dios también es una comunión espiritual. Y la iglesia de hoy tiene que recordar esto. Tiene que aprender esto. Porque están tratando de adorar a Dios, pero de una manera no espiritual. Interesante. Ahora, Dios es una persona, amados hermanos. ¿Ya? Y, por favor, los que están en la transmisión, no se vayan a ir, que ahorita vamos a explicar a qué nos referimos. Ya que muchos se ofenden cuando decimos que Dios es una persona. Y dicen, ¿pero cómo voy a decir que Dios es una persona? Si Dios es espíritu. Pero no tiene nada que ver que un ser sea espiritual a que sea también personal. No lo contrapone. Al contrario. Al contrario, si es un ser, tiene que ser personal para que pueda relacionarse con nosotros. ¿Ya? Y ahorita lo vamos a explicar. Pero algunos también dicen, ¿cómo va a decir que Dios es persona? ¿Acaso Él es hombre? La Biblia dice que Él no es hombre para que miente. Entonces, Dios no es una persona porque no es hombre. Pero nada tiene que ver la personalidad con el ser humano. ¿Todo ser humano es una persona? Sí. Pero no toda persona es un ser humano. Entonces, ¿qué queremos decir que alguien sea una persona? Que tenga atributos personales. ¿Qué es un atributo personal? Es un atributo que me diferencia de las cosas animales o plantas o de conceptos meramente abstractos. Una persona, por ejemplo, posee intelecto, razonamiento, conciencia. Una persona posee también emociones. Una persona posee voluntad. Esos son los atributos de personalidad. Así que decir que Dios es una persona es decir que Él tiene inteligencia, tiene emociones, tiene voluntad. ¿Concibes así a Dios o Dios para ti es una fuerza, es una energía? Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la personalidad del Espíritu Santo. Ellos no aceptan al Espíritu Santo como una persona porque piensan que es una fuerza. Le dicen la fuerza activa. Pero no lo reconocen como Dios. ¿Por qué? Porque no piensan en Él como una persona. Para que Dios sea considerado Dios, tiene que ser persona. Si no, ¿tú adorarías a qué? A una piedra, a un metal, a una energía. No. Nosotros adoramos a un Dios personal que se comunica, que se relaciona, que habla, que siente. ¿Sí o no? Claro, entonces es una persona. Espero que hayas entendido lo que es una persona. Para que no te enojes cuando digamos que Dios es una persona, ¿no? Pensando que estamos diciendo que Él es una criatura o es un ser humano. No. Estamos diciendo que Él tiene personalidad. Y por lo tanto, se revela a nosotros. Y tiene comunión con nosotros. ¿Ya? También, Dios es uno. La Biblia revela, hermanos, de tapa a tapa, que Dios es uno. Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya? Y como veremos después, eso no contradice la doctrina de la Trinidad. Para eso vamos a lo siguiente. La Trinidad de Dios. Ya como el penúltimo tema. La Trinidad de Dios. Empezando por las ideas falsas acerca de la Trinidad. Es uno de los temas quizás más controversiales cuando nos toca hablar de Dios, ¿no? No todos están de acuerdo en que Dios es un ser trino. ¿Y por qué? Porque piensan que estamos diciendo que hay tres dioses. Y como la Biblia dice que Dios es uno, entonces, oye, no existe la Trinidad. Porque la Biblia dice que Dios es uno. ¿Y cómo dices tú que es tres? Ellos piensan que la Trinidad contradice que Dios sea uno. O sea, ellos piensan que la Trinidad contradice el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? La creencia en un solo Dios. Pero la Trinidad, amados hermanos, más bien está a favor del monoteísmo. ¿Ya? Así que vamos a ver aquí algunas cositas importantes acerca de la Trinidad. En primer lugar, la Trinidad no es triteísmo. La Trinidad no es triteísmo. Algunos piensan que si tú crees en la Trinidad, estás creyendo en tres dioses. No. El triteísmo enseña la existencia de tres dioses. Pero la Trinidad, su mismo nombre lo dice, triunidad, enseña la existencia de un solo Dios. ¿Ya? Entonces, no es. Ahora, también vamos a poner ahí en lista el modalismo. El modalismo, que es una herejía también que surgió en cierto siglo, en el segundo y tercer siglo, hermanos, tratando de desbaratar justamente la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué enseña el modalismo? Que Dios es una persona que se manifiesta de muchas formas o de modos diferentes. Entonces, sigue siendo solo un Dios personal, único ser, una sola persona, que se manifiesta de formas diferentes. Para ellos, es como cuando una persona asume diferentes oficios. Por ejemplo, usted puede ser a la vez papá, porque tiene un hijo. A la vez usted puede ser hijo, porque tiene un padre. Pero a la vez usted puede ser, por ejemplo, un médico, un doctor, porque tiene una profesión. Entonces, el modalismo enseña eso, que de alguna manera, Dios, siendo un solo ser personal, a veces se manifiesta como padre, a veces se manifiesta como hijo, y a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Y muchos, lamentablemente, por mucho tiempo, han creído que eso es la Trinidad, que son tres formas diferentes de la manifestación de Dios. Pero no, señor. La Trinidad es tres personas en una sola esencia divina. Cada una de esas personas son diferentes. No es una persona que se manifiesta de tres formas, sino son tres personas en una sola esencia divina. Entonces, estas personas, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son personas diferentes, independientes. Cada uno con su propia voluntad y cada uno con su propia obra. Pero, sin embargo, siguen siendo un solo Dios. Ahora, quizás tú dices, uy, pastor, eso no lo puedo entender. Yo tampoco lo entiendo. Solo lo creemos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo manifiesta. Hemos dicho que nuestra mente finita no puede abarcar a un Dios infinito. Y no lo entendemos porque nosotros no somos seres trinos. Algunos dicen, nosotros somos seres trinitarios porque tenemos Espíritu, alma y cuerpo. No, señor. Eso está mal. Eso es ser tripartito, o sea, compuesto de tres partes. La Trinidad no es un ser compuesto de tres partes. La Trinidad son tres personas abarcando una sola esencia divina. Entonces, nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, no hay tres personas cohabitando. Hay solo una persona. Entonces, tu persona comprende, pues, Espíritu, alma y cuerpo. Eso no es Trinidad. Eso es ser tripartito. Así que no hay que confundirlo uno con lo otro. Así que, como tú eres un ser unipersonal, no puedes entender a un ser tripersonal. Y no trates de entenderlo porque te va a dar un dolor de cabeza tremendo. Solamente lo creemos porque la Biblia lo declara. Así como creemos en la misma existencia de Dios. Dime tú, ¿tú puedes concebir la existencia de un Dios eterno? ¿Lo puedes concebir? ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes encerrar bajo una fórmula? No. Simplemente lo aceptas por fe. ¿Tú puedes concebir que un ser sea al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre? No. No lo puedes asimilar. Pero lo crees porque es revelación bíblica. ¿Sí o no? Entonces, así mismo es con la Trinidad. No lo vamos a asimilar. Pero lo creemos porque es una revelación bíblica. ¿Ya? Ahorita vamos a ver los pasajes bíblicos. Dos ilustraciones. En este tema de las ilustraciones, hermanos, vamos a ver que hay malas ilustraciones y hay buenas ilustraciones. ¿Qué son las malas ilustraciones? Son los malos intentos que tenemos a veces de explicar a otros la Trinidad. Por ejemplo, decimos, la Trinidad es como el agua. El agua tiene estado líquido, gaseoso y sólido. Sí o no. Son los tres estados del agua. Incluso han encontrado otro estado más, que es el estado plasmático. Entonces, ahí está. Los tres estados del agua. Ahí está la Trinidad, pues. Porque sigue siendo el mismo agua. Pero no. Eso más bien alentaría el modalismo. Porque sería la misma agua, pues, tomando diferentes formas. A veces es sólida. A veces es líquido. Y a veces, gaseoso. Eso no explica la Trinidad. Así que, si lo han hecho, castíguense a vosotros mismos. ¿Ya? Y corríjanse. Pidan perdón. Ah, pastor. Esto así no falla. El huevo, pastor. El huevo. Ese es un claro ejemplo de la Trinidad. Porque el huevo tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Pero sigue siendo un solo huevo. ¿Sí o no? Es lo mismo que el modalismo. Un fruto que se compone de tres partes. No explica la Trinidad. Así que también es malo. También el ejemplo del hombre. Ya lo expliqué. Espíritu al mi cuerpo no explica tampoco la Trinidad. Eso solo explica un ser tripartito. El mejor ejemplo que podemos encontrar de la Trinidad es lo que la Biblia misma nos dice. Dios es luz. La luz, hermanos, tiene propiedades muy parecidas a la esencia de la divinidad. Porque dentro de la luz hay otras luces que se pueden descomponer y estudiar por sí solas. Como, hermanos, los rayos de la luz, ¿no? Hay rayos, por ejemplo, ultravioletas. Hay rayos también eléctricos. Hay rayos magnéticos. Que pueden ser estudiados muy aparte, incluso separados. Pero forman parte de la misma esencia luminaria, de la luz. Interesante. Entonces quizás sea la mejor manera, no perfecta, pero la mejor manera de explicar la Trinidad. Y la Biblia misma lo dijo, ¿no? Que Dios es luz en su esencia, ¿no? Muy bien. Y después tenemos pasajes claves. Uy, aquí sí vamos a tratar de ser bastante resumidos. Tenemos bastantes pasajes claves en la Biblia. De la Trinidad o a favor de la Trinidad. A ver. Vamos a verlo así. Pasajes claves. Comenzando, por ejemplo, desde Génesis 3.22. Anótenlo ahí. Génesis 3.22. Dijo Jehová, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Luego, la confusión de Babel. Génesis 11.7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, ¿no? Luego, vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver otro de acá. Hay muchos, pero voy a tratar de ser bastante resumido por causa del tiempo. Ya está. En el bautismo de Jesús, vemos ahí claramente la revelación de la Trinidad. Mateo 3.16.17. Jesús, después que fue bautizado, ahí está Jesús el Hijo, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al, ¿qué dice? El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está el Espíritu Santo. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado y quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad siendo revelada en la Biblia. También en Mateo 4.1 dice, entonces Jesús, ahí está el Hijo, fue llevado por el Espíritu, Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por él. El diablo. Ahora, interesante cómo se separa ahí a Jesús del Espíritu. Es más, el Espíritu lo lleva a Jesús. No es Jesús el mismo Espíritu como enseñan los modalistas, ¿no? Luego, en Juan 14.16 dice, y yo rogaré al Padre, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está, yo, Jesús, rogaré a quién? Al Padre y él les dará, ¿qué? Otro Consolador, la Trinidad. Luego también se confirma en el verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, mira otro, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo sé. Dicho, los tres, las tres personas mencionadas ahí, ¿no? Interactuando las tres. Luego, en la fórmula bautismal, por ejemplo, en Mateo 28.19.20, ya ustedes saben de eso. También en la bendición apostólica, en 2 Corintios 13.14, cuando dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay una declaración bastante textual de la Trinidad, ¿no? 2 Corintios 13.14. Así que, hagamos un resumen bíblico de la Trinidad. Por ejemplo, el Padre es Dios. Juan 6.44-46. Juan 6.44-46. Romanos 1.7. Y Primera de Pedro 1.2. El Padre es Dios. No hay duda de eso. 2. El Hijo es Dios. Isaías 9.6. Ojo que Isaías 9.6, cuando se llama Padre Eterno, ojo que no dice, Él es el Padre Eterno, sino que será su nombre, Padre Eterno. Y no solamente su nombre es Padre Eterno, sino varios de los títulos que Isaías le coloca. Es decir, que estos son títulos. Títulos. ¿Y por qué? Porque en la época de Isaías, al Rey, ¿cómo se le llamaba? Al que tenía autoridad. Padre. O sea, aquí no está diciendo que Jesús es el Padre Eterno, sino que Él es el Rey Eterno. ¿Me dejo entender? Por eso, el Principado sobre sus hombros y lo dilatado de su reino no tendrá fin. Muy bien. Así que no confundan ahí con el hecho de que Jesús sea el Padre, como dicen los unicitarios. Isaías 9.6. Luego Juan 1.1. Juan 1.1. Y Juan 20.28. Primera de Juan 5.20 también podrías añadir. Y muchos más. El Hijo es Dios. Y también el Espíritu es Dios. Hechos 5.3 y 4. Hechos 5.3 y 4. Hebreos 9.14. Donde se habla del Espíritu Eterno, por ejemplo. Y se menciona también a Jesucristo que se entregó al Padre por el Espíritu Eterno. La Trinidad. Al final de Hebreos, también en el capítulo 13, verso 20 al 21 o 22, vas a ver una declaración también de la Trinidad. Ahí, ¿no? Entonces, la Biblia revela que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu es Dios, pero que el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Hijo tampoco es el Espíritu. El Espíritu no es el Hijo. El Espíritu no es el Padre. Y el Padre no es el Espíritu. Pero los tres son Dios. Interesante, ¿no? Eso es lo que la Biblia revela. La Biblia revela que los tres son uno, son el mismo Dios, pero sin embargo son tres personas diferentes. Por ejemplo, ¿quién murió en la cruz? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Ah? El Hijo, pues. He escuchado el Espíritu, dijo. Ya le voy a mandar a discipulado básico, ¿eh? El que murió en la cruz fue el Hijo, pues, amados. Por eso, Él, en la cruz, ¿qué decía? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya en el segundo ciclo de este año veremos Cristología. Ahí veremos todo el aspecto, por ejemplo, de la muerte espiritual de Cristo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también, antes de morir, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, Él no es el Padre. Así que el Padre no está muriendo en la cruz. Es el Hijo que está muriendo en la cruz. ¿Y por qué muere? Porque Él está pagando la justicia por el pecado al Padre, justamente. ¿Te das cuenta, no? Entonces, son tres personas totalmente diferentes, pero comparten la misma esencia divina. Así que hay solo un Dios, nada más. Quizás nuestra manera de explicar eso sea tan limitada, obviamente, porque es algo incomprensible para nosotros, pero es lo que vemos a la luz de la Biblia, ¿no? Bien, y finalmente, hermanos, atributos de Dios, atributos de Dios, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunos atributos de Dios. Primero, su unidad. Primero, su unidad. Como hemos visto, la Biblia revela que hay solo un Dios. El término Dios se usa más como una expresión de Deidad que como nombre propio, por supuesto. Dios no es nombre propio, por si acaso. ¿Ya? Ahora, la idea de tres personas en un solo Dios no apareció o no pareció perturbar a los escritores del Nuevo Testamento. Ellos lo aceptaron aparentemente por fe, comprendiendo la imposibilidad de que el hombre finito pudiera entender completamente la naturaleza de un Dios infinito. En ciertos aspectos, el hombre no puede entender esto, pero en ciertos aspectos no. No, nosotros mismos, ¿no? Como seres tripartitos, aceptamos ciertas verdades, pero no alcanzamos a comprender o asimilar el 100% de la verdad de la Trinidad. Simplemente podemos usar algunas cosas como ilustración, aunque seguirán siendo limitadas. Hay muchas preguntas que me hacen. Pastor, ¿y en la eternidad veremos a los tres sentados en el trono? Dios mío. Hay preguntas que nos hacemos porque somos curiosos, ¿sí o no? Y hay cosas que no asimilamos. Pero debemos quedarnos solo con lo que la Biblia revela. Recuerda que en la Biblia solamente está lo que Dios quiso revelar, pero no está todo lo que se ha revelado o se debe revelar de Dios. Así que en la eternidad todavía seguiremos conociendo mucho de Dios. ¿Ya? Luego pasamos a su santidad. Esta es una de las más grandes diferencias entre el Dios verdadero y los dioses creados por el hombre. Los dioses que crea el hombre son pecadores y débiles como sus creadores. Un estudio de la mitología griega demuestra que la naturaleza es pecadora de los dioses del Olimpo. Y no hay duda de que cuando el hombre crea un Dios, no inventa uno que le condene por sus pecados. Así que Dios no es una creación del hombre. Ahora, esto no es aplicable a Jehová. Mientras que Israel estaba rendido a dioses paganos de naturaleza impía, Jehová tronó desde el monte Sinaí y dijo en Levítico 19.2 Habla a toda la creación o a la congregación, perdón, de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santos soy yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, si Dios hubiera sido una invención del pueblo, de los hombres, mejor se hubiesen quedado con los dioses paganos. Eso les favorecía más. Pero cuando Dios se presentaba a ellos, más bien Dios los reprendía y los castigaba. Entonces, la santidad de Dios es lo que le motiva a odiar todo lo que es malo e impío y amar todo lo que es bueno y santo. El salmista cantó de la siguiente manera en el Salmo 5.5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, se separa de los pecados, de los impíos. Solamente estarán delante de él aquellos que se arrepientan. Aquellos que por la fe acepten su perdón, su redención. Muy bien. Ahora, el término santo en el Nuevo Testamento significa uno que es separado. El que vive una vida santa piadosa, ¿no? Alguien que es separado, apartado. Todo hijo de Dios que lleva una vida piadosa es un santo, ¿no? O sea, hablando del sentido práctico. Porque hablando del sentido posicional, todos somos santos porque hemos sido ya separados, apartados para Dios. Pero Dios nos llama también a vivir de manera santa en lo práctico. Es decir, separándonos de todo lo malo y pecaminoso. Todo lo que es del mundo, ¿no? La santidad de Dios, entonces, quizás sea uno de los atributos de él más mencionados en la Biblia. ¿Sí? Siguiente, su amor. Este sería el atributo supremo de Dios. En Juan 4, 8 dice, El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor es la característica que más se acerca para describir la naturaleza de Dios. Puedes leer Isaías 63, versos 7 al 9. El amor es el motivo incomparable que tuvo Jesús para salvar a la humanidad perdida. Juan 3, 16. El amor de Dios se ve manifiesto cuando envió a Cristo para salvar al hombre. Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Su amor se nota también al incluir en su familia a los que obedecen al Evangelio. Primera de Juan 3, 1 que dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Su amor es superior a cualquier amor que el hombre pudiera tener. Romano 5, del 6 al 8. Es superior a todo tipo de amor que los seres humanos pudieran ofrecer. ¿Ya? Luego, su misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Así se presenta en la Biblia. El amor de Dios es la base de su misericordia. ¿Por qué Dios es misericordioso? ¿No? Porque así es su carácter. Él es Dios de amor y Dios de misericordia. Juan 3, 16. Lo aclara, ¿no? Porque Él nos amó. Entonces se entregó a su Hijo. Se tuvo misericordia. También lo vamos a ver en Efesios 2, del 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7. Que por su misericordia, Él nos salvó. Y mira cómo junta estos dos aspectos de la misericordia y el amor, que casi siempre los veo juntos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Interesante, ¿no? Entonces se combinan siempre estos aspectos porque los atributos de Dios siempre están en armonía. Así que tres de las más grandes palabras de la Biblia están unidas íntimamente. La primera es amor. La segunda, misericordia. Y la tercera, gracia. Por ejemplo, en Tito. Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Vas a ver las tres palabras juntas ahí, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Más abajito, ¿qué dice, no? Por derramó de su gracia, abundantemente, nosotros. El amor, la misericordia y la gracia de Dios. Siempre van juntas. Así que la más grande expresión de amor, misericordia y gracia de Dios fue cuando Jesús vino a espiar nuestros pecados. Lo dice 1 Juan 4, 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Después de esto pasamos a su misericordia, ¿no? Ah, perdón, su poder, su poder. Su poder, aquí está molestándome la mosquita. Su poder o también omnipotencia, omnipotencia. Génesis 17, 1 dice, yo soy el Dios todopoderoso. En Apocalipsis también, Apocalipsis 19, 6 dice, todopoderoso. ¿Ya? ¿Qué dice este verso? Dice ahí, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios todopoderoso, que en el capítulo 1 se le atribuye a Jesús, ese todopoderoso. Increíble. Entonces, ahí está el término todopoderoso, que quiere decir que su poder no tiene límite. Ahora, eso hay que entenderlo bien. Si hay algo que limita el poder de Dios. Entonces, ¿y qué sería? Dios mismo. Dios mismo. Y esto hay que entenderlo bien. La unipotencia no quiere decir que Dios puede ser absolutamente todo, todo, todo. La unipotencia quiere decir que Dios puede hacer todo, siempre y cuando no contradiga su propia naturaleza. Por eso, está mal planteada la pregunta que algunos dicen. Si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra tan grande que Él no pueda cargar? ¿No? Es una pregunta silogística con trampa. Porque si tú dices, no, no puede ser, dices, ah, no es todopoderoso. Pero si tú dices, sí lo puede hacer, entonces tampoco es todopoderoso porque Él ha hecho una piedra que no puede cargar. Entonces, no es todopoderoso, ¿no? Pero la pregunta está mal. Porque en el momento que nosotros decimos, ¿no? Que Él no puede cargar, en ese momento le estamos quitando la unipotencia, ¿no? Entonces, es un principio de contradicción. Es como si tú estuvieras diciendo, ¿Dios puede dejar de ser Dios? No puede, pues. O sea, Dios no puede hacer cosas que contradigan su propia naturaleza. Entonces, si a ti te preguntan, ¿Dios puede hacer una piedra tan grande que Él no pueda cargar? Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Así que si Él quiere, puede predestinar algunos bebitos para lanzarlos al infierno. Porque Él puede hacer lo que quiera. No, no puede. Pero, ¿quién eres tú para que altereces con Dios? Es que no soy yo, es su propio carácter. O sea, Dios no solo es todopoderoso, no es solo sobrano, también es misericordioso, también es justo. ¿Para qué Dios va a crear un bebito para lanzarlo al infierno? Eso contradice su naturaleza y su carácter. Así que hay cosas que Dios no puede hacer. Y no te sorprendas porque la Biblia misma dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no puede mentir. ¿Por qué no puede mentir Dios? ¿Porque no es todopoderoso? Porque no puede contradicir su naturaleza. Dios no puede pecar. Dios no puede habitar en tinieblas. ¿Sí o no? O sea, hay muchas cosas que Dios no puede hacer porque su naturaleza le impide. Muy bien. Luego, vamos a ver su sabiduría, también omnisciencia. Pablo canta un himno de alabanza en Romanos 11.33 cuando dice Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El conocimiento y el entendimiento de Dios son ilimitados. Como el Salmo 147.5. Salmo 145 dice Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Otra vez, no alcanzamos a entender la enorme sabiduría de Dios. Pero sin embargo, muchas veces queremos enseñarle a Dios. O pretendemos a veces hacer las cosas mejor que la que Dios lo hace. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Dios ha diseñado la iglesia. Y Dios ha diseñado la estructura de la iglesia. Pero hay quienes dicen No, pero... Tengamos mejor mujeres pastoras. Porque la mujer sirve mejor que el hombre, pues. Entonces, más... Mejor, mejor nos va a ir con mujeres en el pastorado, pues. ¿Qué están diciendo ellos? Que ellos tienen un mejor diseño que Dios. Tienen un mejor diseño. Ellos tienen mejor sabiduría que Dios. ¿No? Y ellos comprenden mejor la funcionalidad de la iglesia que Dios. Dios dice El pastorado es para el varón. Y ellos dicen No, no. ¿Por qué no puede ser la mujer? La mujer hace muchas más cosas que el hombre. ¿No? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Se creen mentes que pueden enseñarle a Dios. Que pueden decirle cómo funciona mejor su propio diseño. Interesante. Y así somos hermanos en casi todas las áreas de nuestras vidas. Hay que, más bien, entonar como Pablo y rendirse ante la majestad de Dios. Señor, cuán insondables son tus juicios e indescrutables tus caminos. Así de simple. ¿No? Puedes anotar también Mateo 10.30. Mateo 10.30. Juan 3.20. Juan 3.20. Y el Salmo 139.2 al 4. Salmo 139.2 al 4. Luego, su omnipresencia. Aquí también hay un tema que hay que entenderlo muy bien. Omnipresencia de Dios. Dios, siendo espíritu, puede estar en todos lados. Él siempre puede estar presente, si así se lo propone. ¿Ya? Ahora, hay que entender algunas cositas aquí. En la teología aprendemos dos cosas de Dios. La inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios, que vamos a ver un poquito más al detalle cuando llevemos el curso. La inmanencia de Dios quiere decir que Él no está lejos de su creación, sino que Él, Él está presente en su creación. Como Pablo lo dijo en Hechos 17, no está lejos de cada uno de nosotros. Él está aquí cerca, casi le podemos palpar. Entonces, Dios puede ser hallado por lo que le buscan o por lo que le invocan. Así que Él no está lejos, está cerca. Eso es la inmanencia de Dios. La trascendencia de Dios complementa la primera verdad. Que si bien es cierto que Dios está cerca y está ahí en su creación, no es parte de la creación, sino que Él es ajeno a la creación. ¿En qué sentido? Que Él creó. No es como el panteísmo que dice que Dios es todas las cosas. ¿No? Que todo es Dios. No. Dios está presente en su creación, pero Él no es parte de la creación. Más bien, Él ha creado todo lo que conocemos como creación. Así entonces se entiende la armonía entre la inmanencia y la trascendencia de Dios. Pero hay que tener cuidado, hermanos, cuando decimos que Dios está presente en su creación. Número uno, para no confundir la presencia de Dios con que Él sea parte de su creación. Y número dos, pretender de que Dios está en absolutamente todo lugar. Eso no enseña la unipresencia. Por ejemplo, imagínate, en un lugar recóndito del universo donde no existe absolutamente nada, o casi nada, estaría Dios ahí. ¿Qué está haciendo Dios ahí? O imagínate el infierno. ¿Qué estaría haciendo Dios en el infierno? Algunos no han entendido la unipresencia. Dicen, Dios está en todo lugar al mismo tiempo, así que también está en el infierno. No, no está en el infierno. ¿Porque qué es el infierno? El infierno es la ausencia de Dios, pues. Dice, destituidos de la presencia de Dios para siempre. Entonces, Dios no puede estar en el infierno. No porque esté limitado al espacio, sino porque Él propiamente decide por qué sobre no estar allí. Entonces, la unipresencia no es que está en todo lugar, sino que no hay espacio que lo restrinja. Eso quiere decir la omnipresencia. Que nada es del espacio temporal, ninguna cosa lo puede limitar. Si Él quiere, puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Tiempo, pero no significa que lo esté. Por ejemplo, ¿en el corazón de los impíos está Dios? No, pues. Dios habita ¿dónde? En el corazón de su pueblo. En los suyos. Pero no habita en el corazón de los incrédulos. ¿Te das cuenta? Entonces, la unipresencia no es que Dios esté en todo lugar. Sino que Él puede estar en todo lugar que se proponga. Pero, obviamente, Él limita su presencia a muchos lugares. ¿Ya? Así que no vaya a gustar pensar que Dios va a estar en el infierno. Porque si no, las personas pasarían al lado de Dios por toda la eternidad. Bueno, eso sería incongruente con la idea del infierno. La idea del infierno es que van a estar ausentes, excluidos de la presencia de Dios. ¿Ya? Muy bien. Puedes buscar Jeremías 23, 23 y 24. Jeremías 23, 23 y 24. También el Salmo 139, que lo citamos varias veces porque habla mucho de estos atributos de Dios. Hechos 17, 27 y 28. Hechos 17, 27 y 28. También Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio 10, 17. Muy bien. Y luego pasamos a su fidelidad. Y lo último, ¿no? Deuteronomio 7, 9. Hablando de su fidelidad. Deuteronomio 7, 9 dice. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Hasta mil generaciones. ¡Guau! Bueno, en medio del constante cambio que se ve durante la vida, parece que nada es estable. Toda la vida parece estar construida sobre arena movediza. Pero Dios no es así, ¿no? Dios permanece siempre fiel. El Salmo 102, Salmo 102, 27 y 20, perdón, 25, 27. Dice. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Interesante que en Hebreos capítulo 1 se aplica esto al Señor Jesucristo. Ahora, la fidelidad de Dios se basa en su inmutabilidad. Son dos atributos que siempre están juntos, que dependen. Es igual que la misericordia, el amor y la gracia. La fidelidad de Dios se basa en su inmutabilidad. Su naturaleza que no cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Malaquías 3, 6. Malaquías 3, 6. Dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nosotros sí, ¿no? Por ejemplo, hay veces que nuestros hijos quieren sacarnos canas verdes. Y nosotros actuamos sanamente, ¿no? Les corregimos con amor. Hijito, esta cosa no se hace mía a lo que la Biblia dice. Espirituales nos creemos, ¿no? Pero hay veces que nuestros hijos tienen la misma actitud. Nos siguen sacando canas verdes, pero ya no estamos de manera tan prudente, ¿no? Sino que saltamos en ira, gritoneamos y entramos en la carne. Cambiamos, ¿sí o no? Pero Dios no. Dios no cambia. Por eso dice, como yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Pobre de nosotros si Dios cambiara, hermanos. Pobre de nosotros. Así que, Él es fiel, ¿por qué? Porque no cambia. ¿Entienden? Así que, si Dios prometió a nosotros la vida eterna, y Él nos sacudió por su gracia y misericordia, estamos 100% seguros para siempre. ¿Por qué? Porque no cambia. No hay forma que condicione a Dios y que le haga cambiar. No, no va a cambiar. Así que, por eso estamos seguros. Por eso se conoce a Dios no como arena, sino como roca. Es roca, inamovible. ¿Ya? Permanece fiel. ¿Por qué? Porque no cambia. ¿Sí? Hebreos 10, 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué interesante. Y esto lo dice en el contexto de las tribulaciones y persecuciones que estaban pasando. Porque ellos se le llevaban a el tribunal humano y se le amenazaba con muerte. A ver, estos leones están listos para devorarte. Así que, niega tu profesión. ¿Qué es la profesión? El acto de profe. O sea, tener fe o hablar en favor de Cristo. Profesar, ¿no? Su amor, su creencia en Cristo. Y ellos dicen, no, ahora no deja, niega tu profesión en Cristo y acoge nuestra profesión. La profesión en los dioses, los ídolos. Y así que, ellos eran puestos bajo esa prueba. Y Dios les dice, mantente fiel. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Muy bien, entonces, nuestra fidelidad, ¿por qué? Por la fidelidad de Dios. No es que Él es fiel debido a que somos fieles. Eso es lo que, lamentablemente, muchos no entienden. Muchos piensan que la salvación es segura si es que nos conservamos fieles a Dios. Entonces, Él va a ser fiel con nosotros en mantenernos salvos. Es al revés. Porque Él se mantiene fiel. Es que nosotros, como resultado, somos fieles también a Dios. Filipenses 1.6 Aquel que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ves? Él no va a cambiar. Él va a permanecer fiel. Interesante. Incluso el apóstol Pablo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué interesante, ¿no? Primera de Juan 1.9 ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahora, date cuenta que el perdón de nuestros pecados en la confesión se basa en la fidelidad de Dios. Porque si se basaba en nuestra fidelidad, ya fuimos, hermano. Hace tiempo ya, ¿no? Dios dirá, a ver qué tan fiel ha sido. Uy, hermano. Y mira, ni siquiera vienes a los cultos. No, no, no. No nos perdonarías, ¿sí o no? Pero no. Él se basa en la fidelidad de Cristo. A ver, el Hijo es fiel. Muy bien, te perdono. Porque estás en Cristo Jesús. Juan.